En este video nos adueñamos de un Pagani de más de 15 millones de dólares, ya que no me pagaron lo que me prometieron por conseguirlo. Así que hoy se me ocurrió salir a probarlo y compararlo con otros vehículos, aún sabiendo que lo pueden estar buscando. Pero ustedes me conocen y saben que me encantan los problemas, así que si alguien atenta contra mí y mi auto, la va a pagar. Y por esa razón tengo el presentimiento de que las cosas pueden salir mal. Sigan viendo. Después de varios días analizando, gente, yo quiero compartir algo hoy con ustedes. Aquí en este garaje tengo actualmente mi dos vehículos favoritos, lo demás lo tengo guardado en otra parte. Pero esto lo tengo aquí porque quiero tenerlo bien cerquita y especialmente este carro que ustedes ven aquí. Que saben lo que sucedió con él, cómo lo conseguimos. Después de que esas personas no querían pagarme la misión que hicimos por simplemente un disparo que tenía este carro en la parte trasera, que ya yo lo arreglé. Ustedes saben que yo tengo un taller. Les reparé lo daño que sufrió el día que me capé con él. Y analizando aquí tranquilamente, lo mejor que pudo pasar fue que esa gente no me pague. Ese carrito, así como ustedes lo ven, cuesta más de 15 millones de dólares y en el mundo solo hay 3 unidades. Ya entiendo por qué ese hombre se empeñó tanto en darme 5 millones de dólares para que yo lo consiga. Y al final falló en no pagarme. Digo que falló porque probablemente él no contaba con que en el momento que me dijeran que no me van a pagar, lo primero que yo iba a hacer era montarme en el carro y arrancar sin importar que me tiren 600 plomazos. Esto es un Pagani Sonda HP Berchetta. Ustedes pueden investigar. Un carro hecho totalmente a mano, personalizado, terminaciones en fibra de carbono. La mayoría de partes de este carro son de fibra de carbono. O sea, que ustedes saben que es una pampara prendida. Y cada tornillo que tiene este carro es de un material exclusivamente caro y resistente. Y lo mejor que yo puedo hacer con ese carro es conservarlo así mismo como está, porque cualquiera pensaría en pintarlo. Pero si a este carro yo le cambio el color, prácticamente no estoy haciendo nada. Ya que un carro que hay tres unidades en el mundo, no importa del color que sea, si este carrito lo ven por la calle, van a saber que es el que yo me robé. Que yo no llamaría a robar, lo que robaron fueron ellos, porque si a mí me mandan a una misión, me dicen te vamos a dar 5 millones de dólares para que me traiga ese carro. Y al final no me pagan, yo simplemente estoy reclamando mi derecho. Así que este carro yo lo voy a utilizar sin miedo, sin ningún problema, porque en realidad a mí me pertenece. Y muchas veces cuando la gente tiene mucho dinero, piensa que el otro se va a dejar humillar fácil. Pero conmigo le salió el tiro por la culata, porque este carro ahora mismo está en mis manos. Si pa' quitármelo, mientras yo tenga vida, yo lo voy a defender con mi vida, porque estamos hablando de un carro único, o sea, tres unidades en el mundo. Más de 15 millones de dólares. A este carro está aquí ahora mismo, rodando en la calle esa belleza, que viéndolo desde este ángulo me enamoro más. Yo tuve que arriesgar mi vida, fueron no sé cuánto guardias. Te moríte, cometiste el error de dispararme de de arriba, de ahí te veo. ¿Me están disparando de de abajo también? Te moríte tú también. Eso fue lo que yo tuve que pasar para poder sacar este auto del muelle. Y siéndole sincero, tengo miedo hasta de acelerarlo, porque este carrito yo no lo utilizaría para correr. Normalmente en mi garaje hay proyectos que yo lo utilizo para carrera, pero este carro no va a ser el caso. Esta viene siendo mi reliquia más grande actualmente. Lo voy a utilizar para exhibiciones y cosas así. Pero a la hora de yo andar en este carro, tengo que tomar algo en cuenta. Y es que debo andar acompañado, por lo menos con 10 seguridad. Porque en cualquier momento, el dueño de este carro, tanto al que yo se lo robé, como al que me mandó a robarlo, pueden venir a intentar recatarlo. Pero nada, por lo que yo saqué este carro hoy fue para dar una vueltecita. Así que vamos para la zona de la playa, porque me interesa dar una vueltecita con ese ambiente, viendo el mar. Es primera vez que yo voy a rodar este carro así con tiempo, porque la única vez que lo rodé fue cuando lo traía del muelle. Y cuando tuve que capar de esa mansión. Y eso no cuenta, eso yo no lo disfruté. Ahora le quiero dar un paseíto suave, con calma. Y ver cómo se comporta este carrito en la autopista, porque me interesa demasiado. Digan ustedes si esto es una obra de arte o no es una obra de arte. Esto no tiene madre. Este carro es la cosa más bella que yo he visto en el planeta y lo voy a cuidar con mi vida. Pero siéndole sincero, ya está bueno. Por más obra de arte que sea este carro, por más bonito, por más bien que yo quiera tratarlo, a mí lo que me fluye es la sangre racing por dentro. Así que vamos a probar esta cosita. Vamos a acelerar a ver cuál es la velocidad máxima que alcanzan. En realidad aquí no creo que llegue a la velocidad máxima. Pero a ver más o menos cómo se mueve y qué velocidad podemos alcanzar en esta carretera. Vamos allá, salimos en 3, 2, en rojo y de tono vamos. 1, ok, salimos suave. Recuerden que esto no está modificado ni nada. Es un hypercar de fábrica. 200 kilómetros por hora ya. 250. Rumbo a los 300. Espérense que por aquí hay una curva. Vía contraria, vía contraria. 324, 330. Frenamos con una curvita. ¡Eh, no choque! ¡No choque! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, pero si en ese pedazo este carro se metió! Espérate que yo estoy viendo ahí. ¿Una patrulla? No puede ser. Yo creo que por la alta velocidad que me están parando. Porque la policía... La policía no tiene que ver con este problema de este carro. Yo voy a confiar en que ellos no saben qué carro es este. Ya, yo estoy parado a la derecha, tranquilo. ¿Qué es que eres de policía, loco? Porque yo no entiendo. Bueno, la alta velocidad probablemente. Saludo, caballero. Saludo, ¿cómo te está? Muy bien, muy bien. Los paro por esa velocidad. Un segundito, caballero, por favor. Yo sabía que era por velocidad. Él no conoce a este carro, aleluya. No, no hay problema. Yo sé que venía rápido, pero es que ando probando esta maquinita nueva que me la mandó un tío mío de Italia. Ok. El tío mío es Horacio Pagani, le dicen. Él me mandó este carrito para que lo pruebe. Saludo. Pase. Le mandé una placa ahí. ¿Puedo verificármelo, por favor? ¿Cómo fue? Un segundito, caballero. ¿Cómo así? ¿Usted anda verificando la placa de mi carro? Sí, sí. Creo que lo tengo aquí el vehículo. Bájese del vehículo, caballero. ¿Qué tiene? ¿Cómo fue? ¿Cuál vehículo que usted tiene? Maestro, ese vehículo está en busca de captura. Bájese del vehículo, por favor. ¿Cómo que usted tiene el vehículo? Escuche. El único vehículo que usted tiene es esa patrulla que me atrapa o que caiga me atrapa. Que yo no me voy a parar. Oye, ni que tengo el vehículo. Él me para por exceso de velocidad y tira por radio. Ni que tengo el vehículo. Al parecer, la policía sí tiene conocimiento de este carro. Yo no sabía eso. No tomé eso en cuenta. En mi cabeza, la guerra que yo tenía era nada más con el dueño del carro, al que se lo robamos del muelle y con el que me mandó a robármelo. Pero la policía está enterada de que este carro está en busca de captura. O sea, que nos lo robamos del muelle ilegalmente. Eso yo no lo sabía. O sea, es otro factor que hay que tener en cuenta a la hora de salir con él. Vamos a escapar, ¿no? Porque ese policía ya sabe. Tenemos que tratar de llegar a mi casa rápido y guardar este carro. Porque ya ese oficial informó y probablemente más patrulla tenga en camino. Porque estamos hablando de un carro de 15 millones de dólares. Y ya que sé que la policía está involucrada fácilmente, hay un bobo feo. Espérate, ¿qué es lo que yo estoy viendo? La policía me tiene el camino cerrado. ¿What a...? ¿Más policía por atrás? No puede ser, lo que yo estoy trancado, güey. Yo estoy trancado, güey. ¿What? Me chocaron, me chocaron. Yo les voy a enseñar a respetar a ellos hoy. Vengan, vengan. Ustedes me van... Ustedes me van a respetar a mí hoy. Ustedes van a ver quién yo soy, loco. Son demasiado, no puedo con todo ello. Son demasiado, no sé cuánto van, pero son demasiado. Me voy, me voy, me voy. Me voy de aquí. Ustedes van a aprender a respetar hoy. Ay, Dios mío, choqué el carro. No, no. No, gente, no. Estoy chocando un carro de 15 millones de dólares. Pero no me importa. Ustedes, ustedes no me van a agarrar a mí. Tú estás loco, güey. Me pueden callar a tren, lo que sea, en aviones, con lanzagranadas. Vengan con lo que ustedes quieran. Por este carro a mí no me lo va a quitar nadie. 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 Tú estás loco. Imagínate esta zona montañosa, que aquí es que se sabe quién es piloto, de verdad. En esta curva cualquiera se mata. No, no choque. No choque. Ok, ok, ok. Estamos bien, estamos bien. Eso no es nada. Recuerden que yo soy mecánico. Al final yo le doy mantenimiento a este carro. Lo pinto. ¿What? Miren, un policía volando. Yo le dije a ustedes que esta zona es para piloto. Por aquí cualquiera se degrana en esta curva de la montaña. Cualquiera choca, pero en realidad no sé por qué hay tanta patrulla. O sea, es que un carro de 15 millones, nada más hay tres en el mundo. Yo imagino que el dueño tiene que estar bien moleto y fácilmente hasta le pagó a la policía para que lo buque. La policía debería hacerlo gratis, pero probablemente él le pagó porque esa intensidad no es normal. Tengo muchísimo policía detrás de mí. Ahora menos me debo yo dejar agarrar porque no solo tengo lo cargo por robarme este carro, sino que también abatimos varios oficiales en ese túnel. Yo tenía tiempo que no me enfrentaba con la policía a pistola y no sabía que mi puntería estaba tan buena porque abatí uno cuánto de una vez. Dios mío, tengo demasiada patrulla detrás de mí y no me había fijado que este carro vaya a 230 kilómetros por hora. 250, vamos a ver si te alcanza y es el mejor momento en una persecución para que tú me demuestres carrito que tú corres. Vamos a 300, 340, ya vamos a 360 kilómetros por hora gente. 370, 380, 400, llega, llega, 390, 400 kilómetros por hora el Pagani no puede ser gente. 420, ya lo perdimos feamente, 420. Este carro es un avión, es una bala. 430 kilómetros por hora, un Pagani sin ninguna modificación, ni siquiera la computadora, le he tuneado. Ok, 450 no puede ser. Ya, 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 freno, 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 freno y frena como manda la ley. Lo mejor es que yo llegue rápido a mi casa. Ya la policía no está detrás de mí y lo dudo que esté detrás de mí porque este carro se metió a más de 400 kilómetros por hora. Esa patrulla no ve en esa velocidad ni relajando. Dios mío, como este carrito me sacó de esa situación, eh, y este carro pensé que solamente era bonito. Yo sabía que es rápido porque es un carro con mucha potencia, pero 450 kilómetros por hora como que es nada. Y ojito, que hay un detalle, que este carro no tiene techo, eso no ayuda en la aerodinámica, pero como quiera es rapidísimo. Déjeme guardar este carro rápido antes que la policía lo vea. Aquí adentro ni con helicóptero lo encuentran. Ni con helicóptero encuentran esta maquinita y no te apures, que es su abolloncito que tú tienes, mi amor bello. Yo te lo arreglo, yo te llevo al taller y te doy un mantenimiento como manda la ley. Esa pintura, pensé que no era necesario cambiarla de color, pero sí, creo que voy a tener que pintarlo para que no lo encuentren. Tú esos rayoncitos, esos detalles, su abollón, esos disparos, no te preocupes que yo te los quito. Pero mientras tanto, yo tengo esta cosita por aquí por si es necesario moverse. Porque este carro, ustedes saben que es una máquina y que tiene muchísima potencia también. Pero ya que sé que la policía está detrás de mí y probablemente el dueño del carro también está detrás de mí, yo voy para mi arsenal a buscar un armamento porque en cualquier momento pueden descubrir dónde está el carro y yo estoy solo. Necesito estar bien preparado. Yo resuelvo con una arma automática, como estoy solo y pueden venir muchas personas. La UCI creo que es la mejor opción, sí, una mini UCI. Con esta cosita yo resuelvo. Esto es una UCI con un peine 30. No me cobran renta si tengo un peine 30. Si esa gente llega y yo lo agarro con esta UCI que coge 30 balas por cargador, se van a arrepentir de haberse metido con el loco porque yo sí soy un loco de verdad. A ellos lo que les conviene es eso, déjame ese carro tranquilo aquí porque ese carro está en buena mano, ya que no me pagaron mis 5 millones, que me dejen disfrutar el carrito en paz. A la policía tampoco le conviene joder conmigo porque ya ellos la tienen ganada y en el momento que me hagan enfadar les voy a debaratar a la comisaría. El que me mandó a robarme este carro también está caliente conmigo porque esa vergüenza que él me hizo pasar en ese momento alante de la mujer, dije que no me va a pagar y dije que uquea, yo estoy esperando que él haga un solo movimiento para decobrármela. Porque yo no estoy conforme con solamente haberme quedado con el carro. Ese pana tiene que pagármela y si él intenta hacer algo contra mí, ese va a ser el momento específico para yo cobrármela. Y hay que estar pendiente, en verdad. Hay que estar atento. Espérate, ¿qué está? Yo hablando de eso, loco. ¿Y tú, este vehículo? Tranque la puerta. ¿Cómo ya encontraron mi casa, loco? Pero ve, sal, ratita. ¿Cómo fue que ya dijo? Al final recuperamos lo que es de nosotros. Oye, ellos están hablando por un megáforo. Y te vamos a dejar un regalito para que tú veas que tú no tienes poder en esta ciudad, tú eres un cualquiera. Oh, míralo allá donde están. Mírame, abuela, aquí está el carro. Me le están disparando al Silvia. ¿Le están disparando al Silvia? Tú no le dedicas el más duro. Sal ahora. Oh. Oigan lo que yo les voy a decir a ustedes. A ustedes les conviene dejar esos dos carros ahí donde están. Sí, yo sé que ustedes me están viendo. Dispárenme. Si ustedes tienen valor, dispárenme. Oh, güey, no, espérate. Eras relajando, eras relajando. Yo sé que ustedes tienen su dinero, pero lo que fallaron aquí fueron ustedes, porque me mandan una misión y no cumplían con su pago. Menisa en Silvia, yo espero que esté enterito, que no le pase nada. Si ustedes quieren, llévense el carro, hagan lo que ustedes quieran, pero el Silvia, espero que esté enterito y que no le suceda nada y ustedes todo lo que hagan aquí la van a pagar. Usted lo que tiene que callarse ahora mismo. Es el carro ahora de nosotros y nosotros vamos a hacer lo que nosotros nos dé nuestra gana. No, pues no hay problema. Ejecútenme esta mano, breguen. Y te tenemos un regalito ahora. Te lo vamos a dejar aquí. Oh, que me tienen un regalito, no se apuren, que yo les voy a enseñar a ellos ahora los regalitos. Enterito el carro. Yo les voy a enseñar a ellos, a repetir ahora, ustedes van a ver. Ustedes van a ver. Vente, vamos a llevar en este carrito. Y explotenle ese disparate de carro. Oye, que me exploten mi carro, ¿fue lo que él dijo? Ay, Dios mío, qué error. Mira, lo están sacando. Oye, si tú quieres, llévense el pagani. Yo espero que tú tengas mis 5 millones. Si tú te estás llevando el pagani, güey, no lo exploten. Se van a arrepentir. Se van a arrepentir. Se van... No. ¿Qué tú vas a hacer? Tú no vas a hacer nada. No puede ser. Tú, baby, loco. Oye, mire, entiérrate, ¿oíste? Entiérrate tú y tu gente, entiérrate. Entiérrense. 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 Yo espero que ustedes se entierren. Holgueta yo me la voy a cobrar. Eso no se va a quedar así. Eso no se va a quedar así. Eso no se va a quedar así. No, loco. Nada más pude... No puede ser. Nada más pude eliminar uno de sus hombres. Pero en verdad, la rabia no me dejó disparar. El pique no me dejó actuar. No me dejó moverme. Bro, deliegue esa gente no se conforma. No me pagaron los 5 millones. Se llevan el Pagani. Y encima me explotan el Nissan Silvia. Y me dice que me entregue, que yo no tengo poder en esta ciudad. Que yo soy un cualquiera. Me explotan mi Nissan Silvia. Se llevan el Pagani. No me dan mis 5 millones. Y ya no tengo paciencia con esa gente. Lo que le pasó al rey de la carrera va a ser pequeño delante de lo que yo le pienso a esta gente. Así como ellos me arrebataron mi Nissan Silvia. Yo le pienso arrebatar lo más valioso que ellos tengan. Lo más caro que tengan, se lo voy a arrebatar. Lamentando el caso, yo nada más pude eliminar a ese hombre. Mira, y no tienen valor. Porque eliminé uno de ellos. Y en lugar de volví a recatarlo, lo abandonaron. Mira cómo me llené. No puede ser. Me llenaron la casa de disparos. Mi casa parece un Dalmatan ahora mismo con todos esos tiros que le dieron. Me rompieron todos los cristales. Me avaliaron mi oficina. Y lo que más me duele... No, yo no lo creo. No. No puede ser. No, gente. No puede ser. Este carro no sobrevive. No. No estoy seguro de si haya manera de restaurarlo. No estoy seguro. Esa gente me la van a pagar, bro. Porque ustedes vieron el esfuerzo que le puse a este Silvia. Para que venga un don cualquiera. Sin palabras. Sin respeto. Sin valores. A querer humillarme. De esta manera. Explotándome mi proyecto. Ese Nissan Silvia no me importa. Que no haya manera de reconstruirlo. Con el propio dinero de él. Yo lo voy a lograr. Lo voy a hacer con el dinero de ese supuesto millonario. Que no es millonario nada. Porque es pobre del corazón. Ustedes saben que yo hago cosas que están fuera de la ley. Pero eso no quiere decir que yo tenga el corazón sucio. Un acto así. Abusar de la confianza. De esa manera. Yo no lo hago. Mandamos una misión. Ofrecemos 5 millones. No pagamelo. Vení a mi casa. Llevas el carro por el que me ofrecieron 5 millones. Para que busque. Que arriesguen mi vida haciéndolo. Y aparte de eso. Aplomeame todo. Y explotame mi Nissan Silvia. Para lo que yo quiero hacer con esa gente. Voy a necesitar ayuda de los mercenarios. Sí o sí. Hello. ¿Ustedes me escuchan? Escucho. Lo escucho. Dígame. Bro. Yo necesito todo tu mercenario aquí en mi casa. Te habla el cojo. Esta es probablemente la misión más importante que yo le voy a encargar a ustedes. Lleguen. Para explicarle aquí. Pero lleguen rápido. 9-11. Dos mil años más tarde. A los mercenarios como que no le quedó claro que era para de una vez la cosa. Mira. Yo escucho un helic... Ah. Pero yo escucho un helicóptero. Ah. Pero mira. Yo creo que esos son ellos. Sí. Porque es el tipo de helicóptero que ellos utilizan. Ese helicóptero la policía lo utilizó una vez contra mí. Yo sé que helicóptero es ese. Ah. Mira. Aquí llegaron. Guap. Así me gusta. Exactamente. Así es que a mí me gusta la cosa agresiva. Lleguen aquí al centro. Vengan. Rápido. Rápido. Que esta misión tenemos que completarla. Es lo que petañé a un gato de una vez. Bárbaro. Pero así me gusta. El verdadero equipo. Miren. Hay una persona que me encargó un trabajo a mí por 5 millones de dólares. Cuando yo completé el trabajo, él se agarró de una excusa estúpida. Para no darme mi dinero. Para hacerle más directo, él me mandó a robarme un carro. Es un carro que solamente hay 3 en el mundo. Cuenta más de 15 millones de dólares. Y cuando le llevé el carro, él no quiso pagarme. Dice que porque tenía un disparo. Oye, esa vaina. Cuando yo arriesgué mi vida y me enfrenté a más de 20 personas. Entonces el carro yo lo cogí, ya que él no me quiso dar dinero. Y lo traje para mi casa. Ese tigre llegó y ustedes pueden ver esa pared como tan llena de plomo. Me debaratar la casa a tiro. Me explotaron mi carro favorito dentro de ese garaje. Que si uno de ustedes va y comprueba también, ahí está el carro de granado. Entonces yo sé dónde queda la mansión de esa persona. Porque el día que yo le iba a entregar el carro, fue a su mansión que yo llegué. Entonces yo quiero que ustedes me acompañen hoy, ahí, allá. Y yo espero que él se encuentre ahí. Porque se llevaron el carro. No me pagaron el dinero. Y me explotaron Mini San Silvio. Aparte de que me degranaron mi casa a tiro limpio. Nosotros vamos adentrarnos para esa mansión. Y nos vamos a adueñar de todo lo que encontremos. Y si él está ahí adentro, vamos a salir de esa persona. Vamos a trabajar. Copiado. Copiado, copiado. Copiado. Vamos, vamos, vamos. Copiado. Me tengo ese helicóptero para usted. ¿Cómo así? Ese helicópterito, usted me lo va a dar a mí para que lo use. Claro. Ese es de los que tienen mucha bala, ¿verdad? Ya lo sabe. Ay, Dios mío, papá. Dios, por ese hombre me la va a pagar con gusto. Tú a ver. Enseñame a utilizar esta vainita. ¿Cómo es? Fácil y sencillo. Suba, llegue y dispare. Oh, ah, no. Pero si es así, no hay problema. Entonces, en este botón que está aquí que yo disparo. Sí, presiono. Aquí. Ay, Dios mío. Ay, ay. Ay, mi madre. ¿Le gustó ese juguetico? Recoja los cartuchos. Mira cómo caen los cartuchos nomás. Ay, Dios mío. Qué juidero. Vamos, no vamos. Ay, ay, ay. Pero una cosa. No, pero yo necesito un helicóptero de esto en mi garaje. ¿Cómo en cuánto sale una maquinita de esta? Eso no te la venden. No lo venden. ¿Yo no puedo comprarlo? No. Eso solamente se lo pretende a los mercenarios. Ah, no. Pues no hay problema. Vamos allá. Dile a tu gente que me sigan. Yo lo voy a estar guiando. La misión queda cerca del campo de golf. Atención. Sígame. La mansión queda cerca del campo de golf. Quiero que me sigan todos. Ay, papá, Dios. ¿Y usted sabe lo que él me dijo? Que fue lo que más me dolió. Que yo no tengo poder. Que yo no soy nadie en esta ciudad. Que yo soy un cualquiera. Yo le voy a enseñar si yo soy un cualquiera. Cuando le deje esta maquinita a pisar. Que nada más caigan los cartuchos. Tran, 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 tran. Recojan los cartuchos. Yo lo que sé. Yo lo que sé es que él no sabe con tiempo que se metió. La mansión esta que tenemos al frente aquí. Justo al frente del campo de golf. Yo le voy a dar una vuelta para ver la zona y le aviso. Veo varios vehículos. Mira, hay varios carros. Creo que hay gente. Creo que hay gente en el frente, en el patio. No entran todavía. Déjenme darle una vueltecita y darle un cariñito a la casa. Que él y yo tenemos algo pendiente. Él me la va a pagar. Yo imagino que a él le gusta mucho su casa. Y como él me avalió la mía, yo le voy a avaliar su casa entera. Entera. Yo le voy a avaliar su casa. Él me avalió mi casa. Yo le voy a desbaratar a él enterita, brother. Le voy a disparar por todos lados. Para que él sepa lo que se siente. Mire, tiene que estar bien asustado. Míralo ahí. Entren, entren, entren. Él está en el frente. Entren. Lo necesito vivo. Captúrenlo vivo. Que tengo que hablar con él. Vamos, vamos. Avancen. Así mismo avancen. Él está ahí. Él está ahí. Está con su mujer. Mire, ellos están frente a frente. Estaban juntos, parece. Lleguen, lleguen. Captúrenlo. Es él. Captúrenlo que está solo. Captúrenlo. Ahí se va. Ahí. Así me gusta. Así me gusta. Así me gusta. Con la mano arriba. Así mismo. Lo necesito vivo. Caballero. Ay, ay, ay. Suba la mano, caballero. Suba la mano. Vamos, ven. Vamos, vamos. Corre. Ajá. Ajá. Mira qué par tenemos por aquí. Entonces, yo no tengo poder en esta ciudad. ¿Verdad que no? Pero miren quién es la ratita. ¿Cómo fue que usted me dijo, dama? Yo que cuando la conocí, le tiré un piropo. Le dije que usted se veía bonita en ese carro. Y así que usted me trata, diciéndome ratita. Está el palo, está la astilla. El marido no sirve. Ni sirve la mata, ni sirve el coco. Ni sirve el marido, ni la mujer, tampoco. Ustedes son dos ratones. Y hoy la van a pagar. Escúselo, maestro, maestro. Ajá, que lo escusemos. ¿Dónde está el carro? Oh. Venga acá. ¿Y tú estos vehículos? ¿Esta es su colección de autos? Miren, tenga mucho cuidado. Oh, pero mira, miren todos. Carros valen más que su vida. Mire estos dos carros rosaditos. Parece, déjala que ya fluya. Entonces, esos carros valen más que mi vida. Claro. Ok. ¿Cuáles son los suyos, señorita? ¿Cuáles son sus autos? De ese lado. ¿Eso, los rosaditos? Ajá. Ese no, porque ese paga ni el mío. Yo creo que ustedes sepan que ese es el primero que me voy a llevar de aquí. Es más, no, me lo voy a llevar de aquí, no. Esta mansión, vayan despidiéndose de ella porque me voy a adueñar de esto aquí completo con todo lo que hay aquí. Oye, a ustedes, muchachones, ¿cuál vehículo les gusta? Porque en realidad el pago de ustedes van a ser dos vehículos de esto. Elijan dos. Yo me voy a llevar el Bugatti. El Bugatti, ok. ¿Y ese Bugatti de ustedes? Sí, sí, sí. Esos dos Bugatti, perfecto. Esos dos son sus. Uy, qué cosita. Esos dos Bugatti son su pago. ¿Se pueden llevar esos dos? Yo con estos tres carritos me conformo. ¿Qué hacemos con este Ferrari, don? Tranquilo, tranquilo. Ah, es un Lambo. Espérate. Entonces, ¿tu vehículo favorito de aquí cuál es? A mí me gustan todos, en verdad. Elige uno, el favorito. Que ese es el único que voy a salvar. El Lambo, el Lambo. ¿Cuál es ese azul que está ahí atrás? Vamos a hacer lo siguiente. Se me suben los dos en el Lambo. Vamos, rápido. Rápido. Ey, esta camionetica me gusta. Esta yo la quiero para mí. Esta va a ser de mi uso personal. Y la colección de la dama, mira, es mi favorita, para no mentir. Está yo rezando en la Drácula ahí. Así me gusta. Se me suben los dos. Oye lo que tú vas a hacer. Maneje el carro hacia el patio que está allí. Vigílelo. Si hace un movimiento en falso o intenta salir, lo explotan. Maneje el carro y páralo allá. En la entrada allá, al lado de la fuente. Y cuidado con lo que hace. Vamos, páralo allá. Dale, dale. Te fuiste así mismo. Así me gusta. Allá. Allá en el frente. Allá. Allá arriba. Ahí. Ahí arriba. Vigílelo. Que no se vaya. Que no se cape. Que no se cape. Súbelo un poco más. Aquí. Ese es su carro favorito. Yo le voy a enseñar a él ahora. Como ese es su carrito favorito, yo lo que voy a hacer es que lo voy a mandar para la otra vida junto con su carro. Él me explotó mi carro favorito. Yo le explotó el de él. Muchachones, abran paso. Cuidado con lo que voy a hacer bien peligroso. Retírense un poco. Aléjense un poco. ¡Papá la chingada! Aléjense un poco. Aléjense. Aléjense un poco. Que lo que voy a hacer es un poco peligroso. Aléjense. 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 Padre madre. Aléjense un poquito. Ay, ay, ay. Qué rica es la vida. Qué rica es la vida. Ya, ya. Ah, yo creo que ya. Yo creo que ya. Creo que estoy satisfecho. En verdad, creo que me siento bien. Aunque todavía esta mansión, bueno, no le voy a disparar porque en realidad tenemos nueva casa, muchachón. Yo me voy a dueñar de esto y a este rol me voy a quedar viviendo aquí. Todos sus autos me voy a dueñar de ellos. Yo le dije que le iba a dar esos dos carros como parte del pago, pero yo sé que a ustedes les puede ser más de provecho el dinero. Así que descuiden. Cuando todo se calme un poquito, yo le voy a hacer una transferencia anónima de 10 millones de dólares con el mismo dinero de este pariguayo. Así que ya ustedes saben. Gracias en verdad por ayudarme con esta misión y esta es mi nueva casa. Cualquier cosita me solicitan por aquí. Siempre, jefe. Se quedó aquí, ¿no? Estamos a la orden. No quiero que ver aquí en esta mansión. Me llevo un helicóptero. Lamentando el caso, mi Nissan Silvia está destruido, pero la buena noticia es que con el mismo dinero de este hombre podemos restaurarlo. Y aparte de eso, miren todos los vehículos que tenemos. Ya que los mercenarios se fueron, le voy a dar un ojito a la colección de autos que ellos tenían. Este es un Ferrari SF90, 1020 caballos de fuerza. Ese carro tiene un motor V8 con dos turbos y tres motores eléctricos. Aquí tenemos el Pagani, por el que se armó todo este problema. Ese carro me encanta. La señorita también tenía en su colección un Conisec Aguera R. Eso es otra máquina. Esos son tres Hypercars. Esa tres máquina tan hermosa. La mujer tenía 20 veces mejor gustos que el marido. Aunque por este lado también hay tres maquinitas. Esto es una G63 Mansory, o sea, modificada. Probablemente este sea el vehículo que yo utilice para hacer mi diligencia a diario. Porque se ve hermosa esta maquinita. Eso sí está bien sucia. Y ya hablando de deportivo, él tenía dos Bugatti. Un Bugatti Veyron. Y al lado de este Bugatti, que es muy exclusivo, hay una cosita que es todavía más exclusiva. Este es un Bugatti Mixtra. El Namai 99 carros en el mundo de este modelo. Y este Tigre también tenía uno. Ya entiendo todo. Al parecer a ellos les gustaba coleccionar carros. Pero por culpa de sus malas decisiones, lamentando el caso para ellos. Esta colección pasa a ser mía. Y los voy a probar uno por uno. No les voy a preguntar qué les pareció el video. Porque estoy segurito, segurito, segurito que les encantó. Si estoy en lo correcto, suscríbete. Ya que vamos a llegar a un millón de suscriptores. Y tú vas a ser parte de eso. También sígueme en Instagram. Donde estaré dejando contenido de calidad. Así que dale para allá. Y responde la pregunta que te voy a dejar fijada en los comentarios. Me voy a despedir diciendo que si algún día te gustaría ver contenido de este tipo en directo. Te voy a dejar el link en la descripción de donde me puedes encontrar en vivo todas las noches. Así que te estaré esperando por allá. Ahora sí puedo decirles, sigan viendo.